Noticia en realidad del extranjero pero que ha preocupado muchísimo porque cerca de 20.000 rayos, como lo escucha, cayeron sobre la ciudad de Londres este fin de semana. Se trató de una poderosa tormenta que retrasó más de 200 vuelos en el aeropuerto de esta ciudad. Vamos a verlo. El cielo de Londres estuvo iluminado por una masiva descarga de tormentas eléctricas. Cerca de 20.000 rayos cayeron sobre la ciudad y el fenómeno duró durante toda la noche y parte de la madrugada. Producto del poderoso relámpago, alrededor de 200 vuelos fueron retrasados en el aeropuerto de Stanton, debido a que un rayo dejó el sistema de combustible inactivo y recién fue reparado este domingo. Lejos de asustarse, los ciudadanos reaccionaron de una manera positiva ante el fenómeno. Muchos de ellos grabaron con sus celulares la tormenta y compartieron las imágenes en sus redes sociales.